¿La conoce de pequeña? ¿Era así? Yo vine hace dos años de chimpancingo. La conozco como es ahora. ¿Se parece mucho a ti, Isadora? Pues sí, la verdad se parece. ¿Sabe usted dónde podemos encontrarla? Sé que vive en Puerto Marqués. Pues vamos enseguida para allá. Por favor, vamos. Adiós, Acapulco querido. Adiós, mi mar, mi sol. A brisa bonita que ya no me vas a besar. A su limpio del cielo que ya no voy a ver. Me voy triste. Muy triste. ¿Cómo va a ser mi vida sin ti? Sin el arrullo de las olas. Sin el sentir de la arena en mis pies. Aquí de cargadores y Soledad en la playa, sí, no sé tonta. Ay. Anoche Sol se acostó hasta las tres de la mañana empacando todo. Y todavía la criticas. Pues que venga. Oiga, pero ¿estás seguro que se llama Soledad? Sí, señora. Debe vivir por aquí. Tranquilízate, por favor. Ahora de paso se trae al chango. Tú misma dijiste. Así se porta mejor que todos. Ojalá ya siempre eras tú, fíjate. Ay, mamá, míralo. Siempre me está molestando. Vámonos ya. Vámonos. Rápido. Rápido. ¡Gracias!